Ahora tenemos imágenes que nos llegan desde el distrito de El Agustino. Esto a raíz del simulacro que se realizó, el simulacro de transporte aeromédico, fenómeno del niño organizado por el Ministerio de Salud. Este simulacro permite evaluar el plan de respuesta ante emergencias, desastres y transporte aeromédico de los hospitales Hipólito Unano y Daniel Alcides Carrión. Y como pueden observar en imágenes, temprano conversábamos con Lisette Orna, nuestra compañera que nos informaba desde el Callao y precisamente se trasladaban a dos heridos. Estos dos heridos iban a bordo del helicóptero y este helicóptero debería demorar solo 7 minutos en llegar hasta el hospital Hipólito Unano en el distrito de El Agustino. Y es así como se recibió toda una comunicación especial, radial, desde el hospital Daniel Alcides Carrión que requiere la urgencia de transferencia de estas dos víctimas por vía aérea en helicóptero de la DIPA y estos pacientes que fueron víctimas de efectos del fenómeno del niño fueron traídos desde Piura realizando este puente aéreo. Ahí pueden observar en imágenes entonces todo este desplazamiento importante. En esos momentos se activaron todos los centros de operaciones de emergencia, hospitalarios y se inició toda una comunicación, como les decíamos, con los efectivos o agentes del Ministerio de Salud. Hay un importante trabajo de parte de todos los trabajadores, también de los pacientes que de alguna forma están alertados ante una eventualidad del fenómeno del niño. Desde muy temprano el propio presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano Bellido también supervisó todas estas acciones multisectoriales de lo que significó este primer simulacro para enfrentar el fenómeno del niño que de manera simultánea, como le informábamos, se realizó en Tumbes, Piura y Lambayeque con el propósito de preparar a toda nuestra población y evaluar también su capacidad de respuesta ante este evento natural. Ahí ven imágenes entonces todo lo que ha sido el desplazamiento en la zona del distrito del Agustino. Vamos a escuchar más adelante declaraciones del Ministro de Salud que recogió nuestra compañera Yuli Guevara. Además del presidente del Consejo de Ministros, también estuvo el Ministro de Agricultura, Juan Manuel Benítez de Transportes y Comunicaciones, José Gallardo Cú del Interior, José Luis Pérez Guadalupe de Defensa, Yaque Balakivi y también de Vivienda, Construcción y Cenamiento, Milton Bonjese, quienes desde muy temprano estuvieron en Piura y se trasladaron luego a Paita, donde junto a la comitiva recorrieron todas las instalaciones del PAP Tacna y se constató también asimismo toda la descarga de la ayuda humanitaria. Y en esta oportunidad podemos ver también el trabajo importante que realiza la Policía Nacional en colaboración con todos los agentes de salud, todos los trabajadores del Ministerio de Salud que también han ubicado las rutas de evacuación, se han activado todas las alarmas y todo el protocolo y las medidas de seguridad que deben ejecutar ante una eventual llegada del fenómeno del niño. El personal de salud entonces se ha desplazado a toda esa zona importante en donde se recogen a estos pacientes, en este caso dos pacientes que fueron trasladados desde el Hospital Carrión en la región Callao y fueron trasladados hasta el Hospital Hipólito 1-9 en el distrito del Agustín. Estuvo liderado todo este proceso, todo este simulacro por el Ministro de Salud quien adelante también dio declaraciones a la prensa respecto a este simulacro que va a permitir o que permitió evaluar todo el plan de respuesta ante las emergencias y los desastres y transporte aeromédico de los hospitales Hipólito Unanue y también Daniel Alcides Carrión. Escuchemos las declaraciones. Bueno, Ministro, su primera impresión sobre esta respuesta que ha habido a la situación de emergencia presentada hoy día. Bueno, en este momento nosotros estamos haciendo parte del simulacro de atención para una emergencia de fenómeno de niños. En este momento es una coordinación que se está haciendo a nivel nacional. Cinco ministros están allá en el norte del Perú haciendo también medidas de acción especialmente vinculadas a la parte preventiva, llevando insumos, equipamiento y haciendo la descolmatación de ríos y toda la acción que se está haciendo en coordinación estricta con INDECI. En el caso del protocolo del traslado, ¿cuáles son los pasos que se tienen que seguir, Ministro? Bien, lo importante es que esté conectada la red de servicios de salud en todo el país y apenas exista alguna necesidad de traslado por atención, ya sea porque hay un colapso de servicios, debido a que posiblemente en caso de inundación puede haber algunos servicios perder operatividad. Entonces se identifica inmediatamente la red de servicios que en cada región ya está identificada. Si superara la capacidad resolutiva de estos servicios de salud, entonces se traslada inmediatamente a Lima. En este momento los hospitales de Lima ya están identificados y para la época del fenómeno de niños tienen reservadas entre 10 a 15% de las camas hospitalarias. ¿Cuáles son los hospitales? Los hospitales que están, están en cada zona, especialmente son, aquí tenemos al director de Eliges que nos puede mencionar cuáles son los hospitales que están ya con esa tarea. Inicialmente los hospitales que se han señalado son este hospital, el hospital de Tumánne, para la zona este, para la zona norte está el hospital de Coyique y el hospital Cayetano Heredia y para la zona sur el hospital de María Auxiliadora y próximamente el hospital de Villa El Salvador. ¿Cuánta capacidad de atención en emergencia sobre todo? Sí, para cada hospital en estos casos se dispone que el 15% de sus camas deben estar disponibles. ¿Estos hospitales también tienen helipuertos como el Carrión y el Unano, eh? Algunos tienen helipuertos, otros no, pero en el momento de la emergencia lo importante es que estén disponibles para la atención de los pacientes. ¿Por eso que el entrenado ha sido el Carrión acá? Porque lo más rápido ha sido el Carrión mismo, ¿no? Sí, lo que estamos poniendo a prueba es de que tanto el Carrión como el Spólito Unano ya tienen los helipuertos, entonces se ha aprobado también la visita del grupo 8 para el Daniel Cides Carrión, pero también puede ocurrir directo del grupo 8 para aquí. Pero para fines del simulacro es que se ha utilizado el mismo helicóptero para poder trasladar a los pacientes y lo que se está aprobando es la llegada aquí, o sea, cómo se prepara el hospital para poder recibir y luego canalizar al servicio de emergencia. ¿Y es la posibilidad que también se integre esto con el salud, digamos, en una situación de emergencia donde hay la posibilidad? Por supuesto. En este momento existe una acción multisectorial, por lo tanto está todo coordinado. Nosotros tenemos un sistema de salud nacional. El sistema de defensa nacional lo que hace es activar en todo el país, existe esto, no es solamente para el freno de niños, esto se viene trabajando desde hace muchos años. En este lugar, en este hospital en particular, por ejemplo, se tiene trabajando más de 15 años en este tema y tenemos un sistema de salud dispuesto a atender este tipo de emergencias. Tal es así, ya tenemos experiencia del previo niño, donde ya se tuvo una experiencia de trabajo con la red de servicios. Esto ha mejorado muchísimo, tiene más recursos, más equipamiento. Este COE, este Centro de Operaciones de Emergencias, ya tiene un trabajo de dos años donde tiene equipamiento especializado para este tipo de situaciones. Este equipamiento permite atender casos de emergencia, también salir a campo a buscar a los que están afectados. Por eso tenemos brigadistas, que son personal entrenado en otros países, inclusive, para poder atender pacientes en situaciones difíciles. Tenemos gente que tiene experiencia para poder escalar, para poder atender en situaciones inhóspitas, para internarse por muchas horas, varios meses, inclusive, y llevar equipamiento para salvar vidas. ¿Los equipos médicos también van a estar designados puntualmente en los hospitales? Así es. Claro, lo que les estoy contando es lo de los brigadistas. Son más de 3.500 que hay en el país. Cada establecimiento tiene sus brigadistas. En este caso, el hospital tiene 35 brigadistas que son personas entrenadas para estas tareas de atención de emergencias y desastres. Inclusive, los hospitales de Lima tienen, además, la tarea de poder capacitar a las brigadas que están en las demás regiones. Entonces, en este momento, estamos también asignando recursos para que las brigadas nacionales también se preparen y activarles para poder tener más recursos, tanto a nivel de los servicios como también a nivel de la parte de la emergencia. ¿Los equipos de las campañas también son importantes? En este caso, ministro. Entonces, en el marco de la emergencia, nosotros tenemos un plan que se está ya implementando desde el 2014, porque se preveía que iba a ocurrir el fenómeno del niño en este periodo. Y, por lo tanto, lo que estamos haciendo es reforzar los establecimientos de salud. Para comenzar, se necesitan nuevos establecimientos y en esa tarea estamos. Ya se han inaugurado 103 establecimientos nuevos y ahora estamos trabajando en 51, que estamos por inaugurar. Eso también fortalece la capacidad resolutiva para poder enfrentar este tipo de situaciones. En este momento, nosotros estamos ya haciendo una transferencia de recursos de 20 millones de soles para 701 establecimientos, especialmente los de primer nivel de atención, que son los más afectados, para que puedan prepararse y poder hacer un mantenimiento que los proteja de las lluvias intensas. En este momento también, nosotros estamos ya comprando, además, tres nuevas hospitales de campaña y también vamos a comprar establecimientos prefabricados. Ya los tenemos, tenemos 40 establecimientos prefabricados apoyados por el Ministerio de Vivienda y en este momento los tenemos disponibles para, en caso de que pueda ocurrir inmediatamente alguna situación de riesgo. En este momento son más de 150 millones de nuevos soles que nosotros estamos ahora declarando en emergencia para hacer la compra de tres hospitales de campaña más. En el momento tenemos tres hospitales de campaña ya listos y hemos comprado tres que están llegando en octubre y vamos a comprar tres más con la declaración de emergencia. Entonces, lo que estamos haciendo es simplemente activar un trabajo que se ha empezado a hacer muchos años y ahora lo que estamos poniendo en operación, preparándonos para este fenómeno El Niño, que realmente es una situación que requiere el trabajo de todos. En este momento es una acción multisectorial, como ustedes ya han visto en los medios. Hay cinco ministros que están en este momento en la zona norte del país, donde están haciendo el trabajo preventivo del fenómeno El Niño, en la cual ha ido el buque Tacna, que ha trasladado insumos y está también con un servicio clínico en caso de que sea necesario. Están trasladando los materiales que se necesitan y también el equipamiento y maquinaria. Porque la idea es que se ponga en la máxima operación la prevención del fenómeno El Niño. Este trabajo es un trabajo articulado de toda la red de servicios, que no es un trabajo que ha empezado con este fenómeno El Niño, está empezado desde hace muchos años y lo que estamos haciendo ahora es refortalecer y poner a prueba con estas pruebas que se están haciendo para que todo funcione de la mejor manera. ¿Qué tipo de problemas tendría la población ante la caída del fenómeno El Niño? ¿Traumatismos? ¿Qué tipo de problemas de salud? Sí. La experiencia que hemos tenido es muy cercana, que es lo que ha ocurrido en Chosica. Justamente nos ha dado lecciones aprendidas. La brigada de Lima, de Defensa Nacional, fueron los primeros en llegar a poder a la zona y por lo tanto en este momento ellos están haciendo una tarea de prevención y lo que estamos viviendo esas lecciones aprendidas de Chosica, nosotros estamos trabajando para poder trasladarlo a las otras experiencias. Básicamente es destrucción de viviendas, también colapso de servicios de salud y también aparecen epidemias. En el caso de los colapsos de servicios de salud nosotros estamos preveyendo con los hospitales de campaña y los servicios prefabricados y esta red de transferencias en el caso que se necesite disponer camas en Lima y también en las regiones. En el caso de las epidemias lo que nosotros estamos haciendo es estamos también ya listos a salir. La ventaja ha sido de que una de las enfermedades que se presenta en esta época es el aumento de vectores del Aedes aegypti y básicamente este vector produce el dengue y el chikungunya. Como ya entró al país el chikungunya entonces un riesgo es de que esto se pueda propagar a otras partes del país. Pero el hecho de que hemos tenido una epidemia al inicio de año ha permitido que nosotros estemos ya preparados desde hace mucho tiempo declarando emergencia, dando más recursos a las regiones afectadas y esto ha hecho de que el control del vector del mosquito ha reducido en su cantidad y por lo tanto reduce la propagación de la enfermedad. Lo que tenemos que hacer ahora es mantener la emergencia para poder reducir la cantidad del mosquito y en este momento estamos teniendo éxito en ello como han podido ver y a los datos de la emergencia de dengue en este momento ya está siendo controlada, se ha reducido notablemente el número de casos y en el caso de chikungunya ha ocurrido algo muy especial en el país. En la mayoría de los países cuando entró el chikungunya inmediatamente aparecieron los primeros casos y al día siguiente ya eran miles los que se infectaban y en el Perú en particular ha ocurrido por estas medidas preventivas ha permitido focalizarse nada más en comunidades de Tumbes y de Piura, lo que indica entonces de que cada vez los casos están, ya no tenemos casos registrados en las últimas semanas de chikungunya, lo que indica que tenemos que mantenernos en esta tarea, reforzar ello y así prever que puedan haber más enfermedades. En el año 98 en que fueron afectadas más de medio millón de personas, ¿en cuánto ha aumentado la población vulnerable, ministro, más o menos estimado? Claro, todavía no tenemos el estimado exacto de cuántos serían los afectados, pero sin embargo estamos preparándonos como para algo mucho más grave que lo que ocurrió en el periodo anterior. Entonces la idea es de que es mejor trabajar con el escenario mayor y por lo tanto eso significa dar más recursos y poder entrar en operaciones lo más pronto posible. Este trabajo que estamos haciendo en salud proviene de varios años atrás, pero en particular lo trabajamos más intensamente a partir del año pasado, preveyendo lo que podía ocurrir en este periodo. Muchísimas gracias.